¿Qué te pasa, niña? ¿Qué es lo que te gusta, niña? Ya, que me trate incómoda mal, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama ¡Metales! ¡Vamos, gollón! A mí me gusta, que me trate incómoda mal, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta, que me digan poesía, se me ha ido por la noche cuando hacemos grosor ¡Qué rico! Pero tú, caballero, que sea interesante, que sea un buen amigo, pero no es un buen amante ¿Qué importa, con dos años en más? ¡Díselo, canta! A mí me gustan mayores, esos que llaman señores A los que te abren la puerta y te mandan flores ¡Vamos, gollón! A mí me gusta, me aprende, que no me quepa en la boca No es el que quiera darme, que me vuelva loca ¡Loca! Loca 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 ¡Metales! Esa cantación Yo no quiero un niño que no se paga nada Yo prefiero un tipo grande de la talla Yo no quiero un niño que no se paga nada Yo prefiero un tipo grande de la talla A mí me gustan mayores, de los que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca No me gusta que quiera darme y que me vuelva loca 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 Me daré Yo no quiero un niño que no se paga nada Yo no quiero un niño que no se paga nada Yo no quiero un niño que no se paga nada